Bueno, hemos regresado y... ¡Terminamos nuestra primera escena! Al fondo el sitio se viene con todo y en esta nueva temporada, más de 6 personajes nuevos ingresarán desde los primeros capítulos Ahora te contaremos quiénes son si no estás dispuesto a esperar hasta la primera semana de abril Acabamos de grabar nuestra primera escena ¡Aquí bien! ¡Fuimos nosotros! ¡Sí! La actriz Virna Flores se sumará al elenco de Al Fondo Hay Sitio y ya inició las grabaciones en el set La filtración se dio luego de que el padrecito de la serie Fernando Vakovic publicara la lista de actores que estuvieron grabando en el día Somos Tito y Pepe y te queremos desear un feliz cumpleaños ¡Pásala bonito! ¡Bendiciones! ¡Un fuerte abrazo! ¡Salud! La popular Bárbara de la novela Superada tendrá un personaje ¿Acaso será la mamá de la hija de Tito? Adriana Campos Salazar también se une a la serie y fue vista grabando en exteriores junto a los González La actriz podría interpretar el personaje de la hija de Tito Ahora sí, muy lindo el unboxing y todo pero ¿alguien me puede explicar cómo hacer una piña colada? Por favor, ¿alguna vez alguien ha hecho una piña colada? Nidia Bermejo La reconocida actriz se une a los González como un nuevo personaje Aunque mucho se especula La actriz se encargó de generar más intriga ya que algunos piensan que podría ser la nueva Grace o la novia joven de Don Gilberto ¿En serio? Pero si tampoco nos parecemos tanto Solo tenemos el color de ojos de pelo de piel ¿Podría ser? ¿Tú crees? Melissa Paredes reapareció en Los Camerinos y Al Fondo Hay Sitio y está lista para volver al personaje de Bati El actor español David Villanueva es otro de los nuevos Halles para la temporada 2024 junto a Alex Béjar quien regresa para interpretar a Laya Al Fondo Hay Sitio se viene con todo y regresaría a las pantallas la primera semana de abril Acabamos de grabar nuestra primera escena ¡Adiós! ¡Fuimos nosotros! Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Frey Pro por YouTube